Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro, y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, es porque quiero mostrarte que es posible conseguir lo que tú deseas. Es porque quiero mostrarte que juntos podemos ser una comunidad de personas súper exitosas, con una capacidad increíble de lograr lo que desean. Y al mismo día por romper este récord Guinness fascinante. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, muy feliz de vernos aquí, ya volviendo, como puedes ver, después de tres días sin dormir y hacer más de trece horas de conferencias seguidas en tres días. Estamos de vuelta, estuvimos en Nueva York, México DF, Guadalajara. Súper increíble, fascinante experiencia. Pero hoy estamos de vuelta para seguir compartiendo. La información de hoy, bien, bien sencilla. Siete secretos de las grandes marcas. Siete secretos de branding de las grandes marcas. ¿Quién quiere aprender eso? ¿Cómo posicionar tu marca según las grandes marcas de todo el mundo? ¿Quién lo quiere aprender? Déjame en los comentarios. ¿De dónde nos estás viendo? Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para mandarte saludos. Gregory, ¿cómo estás? Verónica, Diana, Carlos, saludos. Edith, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Súper feliz de estar aquí en esta transmisión de hoy. Ya nos estamos acercando a Perú, de hecho. Ya nos estamos acercando a Perú. El evento episodio 500, donde no solo vamos a mostrar cómo ganar dinero con Facebook y cómo vender con Facebook, sino que además voy a celebrar contigo y con todos los seguidores del Club de la Mente, el episodio número 500. Veamos entonces, según este autor que se llama Denise Lee Jung, Denise Lee Jung habla de lo que hacen las grandes marcas. Así se llama el libro. Y da ejemplos de muchísimas marcas y muchísimas empresas tremendamente exitosas en el mundo. Sin embargo, quiero ir directamente a los principios para que puedas implementar. Te voy a ser bien honesto, porque yo sé que muchas personas me preguntan, hey, ¿por qué lees tantos libros? ¿O por qué lees un libro por día? ¿De verdad lo entiendes? ¿No lo entiendes? Y yo le digo, sí, por supuesto que lo entiendo, porque es una habilidad de lectura rápida. Pero, fíjate, siempre le digo eso, pero la parte más importante no se trata de entender todo el libro. Obviamente sí entiendo todo el libro, así como cuando tú lees un libro. No puedes negar que entiendes todo el libro. Ahora, la cuestión que yo siempre les comento es, es que no se trata de entender todo el libro. Se trata de entender las cosas que vas a implementar en tu vida personal, en tu negocio, lo que te va a servir. Cuando yo leo un libro, no es para hacerme más inteligente. No. Cuando yo leo un libro, no es para decir que leí otro libro más. No. Cuando leo un libro es porque quiero obtener al menos una cosa nueva que voy a aplicar en mi vida. Por eso es que estoy haciendo las clases así ahora, colocando principio por principio y explicándolo de manera corta. Para que tú digas, ok, entendí los siete principios, perfecto, ¿cuáles de ellos no estoy usando en mi vida? ¿Cuáles de ellos no estoy usando en mi negocio? Y que los empieces a implementar. Así de sencillo, señoras y señores, pueden ustedes hacerse mucho más capaces. Y conseguir mejores resultados. Saludos, Flor. Saludos, José Luis. ¿Cómo están? Desde Colombia, desde Perú, desde Bogotá, desde Giovanni. Gracias por estar ahí conectados. Veamos entonces cuáles son estos siete secretos de las grandes marcas. Rápidamente. Bueno, ahora Flor está leyendo el libro de charlas TED, vice de Chris Anderson. Gracias. Leer fortalece tu cerebro. Gracias por ese comentario, Carlos. Veamos cuáles son los siete secretos de las grandes marcas. ¿Quién quiere saber estos siete secretos? Secreto número uno. Las grandes marcas comienzan desde adentro. Comienzan desde adentro. Yo le doy dos interpretaciones a este punto. Comienzan desde adentro significa, número uno, que debes tener, obviamente, un propósito claro. Ese es el punto número uno que se le ve a este secreto de las grandes marcas. Comenzar desde adentro quiere decir tener un propósito, una visión. La mayoría de empresas grandes, tú las sigues porque tienen una visión distinta del mundo, porque tienen algo único, porque verdaderamente dices, wow, con respecto a su establecimiento de visión. ¿Ya tienes una visión en tu negocio? Algo que digas, wow, verdaderamente esto es único, nadie más en el mundo lo tiene. ¿Es impresionante y apoya al mundo? ¿Sí o no? Así como lo tuvieran las grandes marcas. Pero yo veo una segunda variación en este secreto de las grandes marcas. Las grandes marcas comienzan desde adentro. Significa, comienzan con su equipo. Teniendo al mejor equipo, los mejores sistemas, las mejores herramientas para crecer su negocio. Estoy ya saliéndonos un poco del tema del marketing y entrando un poco más al tema de la administración de negocios. Comienzan desde adentro. Significa que antes de hacer la infraestructura del local, los logotipos, los productos, el marketing, los anuncios publicitarios, se aseguran de tener al equipo correcto con el cual trabajar. De tal manera que tengas grandes resultados. Si tú no tienes al equipo correcto, te lo voy a decir, eso es experiencia personal. Muchas veces no he tenido al equipo correcto. Hoy en día estoy mejorando y cada vez tengo mejor equipo en mi negocio. Pero si tú no tienes al equipo correcto, la vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy mal, te vas a frustrar muchísimas veces. No vas a conseguir resultados. Te vas a volcar una persona cínica. ¿Qué más te puedo decir? Lo que veo regularmente en las redes. Personas que deciden no trabajar en buenos equipos y no ganan buen dinero, se frustran, critican a los demás, pierden el tiempo, se la pasan viendo televisión, telenovelas, Netflix comiendo comida chatarra, haciendo cosas inadecuadas, etc. ¿Por qué? Porque no estás con el equipo correcto. Ese es un primer secreto. Asegúrate de estar con el equipo correcto. Te pregunto, y es una cosa importantísima. ¿Tienes al equipo correcto para construir tu negocio? Y si no, ¿cómo puedes construir al equipo correcto? Veamos el secreto número dos de las grandes marcas. Las grandes marcas evitan vender productos. Mira qué interesante este. Evitan vender productos. Muchas empresas quieren vender, por ejemplo, lapicero, un dólar, tapón, cincuenta centavos, camisa, cinco dólares. Eso no sirve para nada. Vender productos. Tienes que vender ideas. Eso es lo que hace que las grandes marcas sean grandes marcas. Porque, digamos que Apple, por ejemplo, venía celulares y Apple dijera, celular, mil dólares. Y de pronto aparece Samsung y dice celular, setecientos dólares. ¿Por cuál dirías tú? ¿Por el celular de mil dólares o por el celular de setecientos dólares? Claramente cualquier persona se iría por el celular de setecientos dólares. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia adicional. Más que el precio. No hay diferencia adicional. Solo el precio. Ahora, si tú a esto le agregas una idea de que el iPhone es el iPhone, es único, tiene herramientas increíbles, es el mejor celular que existe, es exclusivo, genera verdaderamente una separatividad con respecto a la sociedad. Cuando tú tienes este celular, te da estatus, te da poder, te da control, etc. Cuando tú empiezas a agregarle la parte ideológica al producto, el resultado es que entonces sí compran un producto de mil dólares en vez de un producto de setecientos dólares. Qué interesante, ¿cierto? Pues ese es otro gran secreto de las grandes marcas. Te lo pregunto. ¿Tú ya tienes una ideología para vender tus productos que sea atractiva? Y si no, ¿cómo puedes crearla? Vamos con el tercer secreto de las grandes marcas. Muy interesante también este. Y es que las marcas grandes no prestan atención a las tendencias. No prestan atención a las tendencias. Marcan la tendencia. ¿Sí? Ellos están atentos claramente a lo que está en vanguardia, a lo que está de moda, pero no siguen la moda. Ellos ven lo que está de moda, lo toman, lo rediseñan y lo meten dentro de su marca. Así que una tendencia no los sube o los baja. Simplemente hace que sigan vendiendo más y más y más. Porque ellos toman la tendencia y la ponen dentro de su marca. Y ahora ellos son los promotores de esa tendencia. Te pregunto. Cuando tú ves una tendencia, ¿qué haces? ¿Seguirla como todos o, por el contrario, buscas la manera de envolverla dentro de tu negocio y que seas tú el promotor líder de esa tendencia? Te pongo un gran ejemplo. En el tema de los bitcoins, que ahorita están muy de moda, el tema de las criptomonedas y todas estas monedas digitales. Esto yo lo conozco hace más de un año, probablemente, y no me he involucrado en esto, de manera pública. ¿Por qué no me he involucrado de manera pública? Porque no se trata de seguir una tendencia, se trata de liderar una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora justo estamos a punto de presentar nuestros programas de bitcoins, de criptomonedas, etcétera, pero como nuestros programas, no siguiendo a una tendencia, no haciendo lo que todos están haciendo, no hagas lo que todos están haciendo si quieres ser una gran marca, si quieres realmente ser único, si quieres realmente representar historia en el mundo, no hagas lo que todos están haciendo. Tercer secreto, entonces, marca la tendencia, no sigas la tendencia, marca la tendencia. Cuarto secreto de las grandes marcas, no persiguen a los clientes. Este me encanta. No persiguen a los clientes. Muchas veces hemos escuchado que los vendedores tienen que perseguir a los clientes hasta que les compren. Y la realidad es que no es así. Tienes que hacer un buen marketing suficientemente atractivo como para que no tengas que perseguir a tus clientes, sino que sean ellos los que te atraigan a ti. Haz marketing de atracción, como le llaman por ahí algunos. Tienes que crear algo atractivo y tienes que incitar a que ellos sean los que te contacten, a que ellos sean los que te llamen. Tú no persigues a los clientes. Son los clientes los que te escriben a ti. ¿Ya estás haciéndolo? ¿Sí o no? Vamos con el punto número 5, principio número 5. Las grandes marcas se preocupan de las pequeñas cosas. Esto es importantísimo también. También regularmente las pequeñas empresas no les preocupan los pequeños detalles en sus productos, en sus servicios, en su marketing, en su estrategia, en su atención al cliente. Entonces van a quedarse como empresas pequeñas siempre. Las pequeñas empresas no les preocupan estos elementos en sus productos, en sus servicios, en su estrategia, en su marketing, en su atención al cliente. Entonces, ¿qué pasa? No le prestas atención a las pequeñas cosas. Resultado, nunca eres una empresa grande. Por ahí puede ser, porque yo he conocido muchos emprendedores hoy en día, que de la nada llegan a ganar 5 mil, 10 mil, 20 mil, hasta 40 mil dólares mensuales. Pero si tú no le prestaste atención a los detalles, lo que sucede es que ese ingreso lo vas a tener 3, 4 años y ahí se acaba todo. Y nunca vas a poder obtener las más grandes ganancias de todos los tiempos. Te lo puedo decir personalmente. Mucha gente se me acerca y me dice, por ejemplo, hey, te ingreso a mi network marketing. Está bomba. Ahorita en este momento está bomba. Ya tengo una línea. La vez pasada me ofrecieron 3 personas, estaban peleando porque accedía a su network marketing. Uno me pagaba un monto por acceder y me daba una red que ya generaba ingresos. Otro me daba una red que ya generaba ingresos. Y el otro literalmente me daba su negocio completo, solo porque accediera a su network marketing. Imagina, uno me pagaba un monto y me daba una red generando dinero. El segundo me daba una red generando bastante dinero. Y el tercero me daba literalmente su negocio. Y me dijo, trabajemos mi negocio. Y eres dueño de él. Y dije, ok, suenan muy tentadoras las tres ofertas. ¿Quién no quiere dinero? Un ingreso pasivo llegando todos los meses. O el negocio ya hecho de alguien con liderazgo y todo eso. Y dije, sí, está muy atractivo. Pero la realidad es que yo estoy enfocado en mi negocio. Y en construir un verdadero imperio. No me interesa hacer 5 mil dólares al mes. No me interesa hacer 10 mil dólares al mes. Aunque no los estuviera haciendo. Imagínate, aunque... De hecho, esto lo dice uno de mis mentores. Uno de mis mentores, que es un famoso copywriter en el mundo. Es decir, redactor publicitario. En algún momento estaba en la quiebra, literalmente. Por alguna razón había caído en crisis financiera. Y no tenía ni siquiera 5 mil dólares. Y él, por hacer una carta de ventas, cobraba, en aquel momento, 50 mil dólares. O algo por el estilo. 50 mil dólares por una carta de ventas. Y no tenía ni 5 mil. Resulta que llegó un cliente con él. Y le dijo, yo sé que tú cobras 50 mil dólares por hacer una carta de ventas. Pero también sé que estás en crisis financiera. Entonces, ¿qué te parece si yo te doy 5 mil dólares? Que sé que te sirven en este momento. Y tú haces una carta de ventas para mí. Y él respondió, no. Y sabía que esos 5 mil dólares no los tenía y le hacían falta. Y él respondió, no. Hay que mantener estándares, señores. Si quieren ser extraordinarios. Si quieren ser increíbles. Si quieren tener grandes negocios. Y por lo menos sentir que se respetan a sí mismos. Mantengan estándares siempre en su vida. En los momentos que yo no he mantenido estándares, han sido los peores momentos de mi vida. Te digo, mantén estándares. Si quieres hacer cosas extraordinarias. Entonces, enfócate en las pequeñas cosas. El perfeccionismo real. No el perfeccionismo vago. El perfeccionismo que trata de no trabajar. El perfeccionismo real es necesario para ser un gran empresario. Te lo digo, yo lo he aprendido muy con grandes problemas. Gracias a problemas he aprendido a que hay que fijarse en los pequeños detalles. Porque si en algo no te fijas y lo haces mal, todo tu negocio se puede caer. Por ahí está preguntando alguien, me damos su pregunta de Juan Rusbert Contreras Rojas. Gabriel, y cuando hace seguimiento por correo, ¿de qué manera hay que hacer el seguimiento? Bien sencillo, señores. Te voy a mostrar aquí en un pequeño diagrama. Este es tu producto. Tienes que ver todas las diferentes características que hay en tu producto. El correo 1 habla de esta característica. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tú le envías 7 mensajes con las 7 características de tu producto. Cada día una característica diferente. ¿Por qué? Para mantener el interés de la gente. Si solo le mandas el mismo correo o el mismo video, 7 días vas a hacer que pierda la detención y el interés por tu producto. Vamos con el siguiente consejo rápidamente, el siguiente secreto de las grandes marcas. Número 6 es, las grandes marcas se comprometen y mantienen su compromiso. Y esto también es en tu vida personal. Se comprometen y mantienen su compromiso. Regularmente esto se refiere a que cuando lanzas algo, por ejemplo, mantengas tu compromiso. Recuerdo que yo en alguna ocasión lancé un producto y no me funcionó como yo quería. Y de todos modos lo hice. ¿Por qué? Porque había hecho el compromiso. Mantén tu compromiso si quieres ser una gran marca. Mantén tu compromiso si quieres ser una gran persona. Siempre sé claro y directo en todas las cuestiones. Así como lo hacen las grandes marcas. Si tienes un problema, díselo a tus clientes. Si tienes un problema, díselo a las personas que están ahí y que te siguen fielmente. Te lo puedo decir, en algún momento me he topado con personas que yo les digo, Ey, déjame saber si tienes algún problema para poder apoyarte. Y me dicen, bueno, no, no tengo ningún problema. Y luego pasa una semana, dos semanas, tres semanas y cometen errores. Y le digo, ey, pero ¿por qué cometiste errores? Ah, bueno, porque tenía este problema. ¿Y por qué no me dijiste que tenía este problema? Si no, no puedo yo solucionar esto. Así que lo que sucedió es que le dije, bueno, debes tener compromiso total y decirme todos estos elementos para poder modificarlos en el tiempo correcto. Y eso es lo que no hacen muchas pequeñas empresas. Dejan que los rumores se muevan en su empresa y no tienen el compromiso real para decir las cosas directas y de frente. Entonces, ese es el punto seis. Si tus clientes te preguntan, ¿por qué no entregaste este producto a tiempo? Por ejemplo, tú le dices, no entregue este producto a tiempo por esta y esta y esta razón. Es la mejor manera de hacer que el cliente diga, ah, perfecto, te entiendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pero si tú no le dices nada a tu cliente, entonces difícilmente el cliente sabe a qué estás haciendo referencia. Veamos el principio número siete o el secreto número siete. Las grandes marcas no tienen que devolver nada. Eso me encanta. Las grandes marcas no tienen que devolver nada. Este se llama responsabilidad social. A mí me gusta muchísimo este porque las grandes marcas tienen implícito el tema de responsabilidad social. No es que tengan que devolver algo a la sociedad, como dicen muchos. No tienen que devolver nada. Si hacemos una empresa, si hacemos un negocio, es para ganar más dinero y también para apoyar más a la sociedad. Para eso haces una empresa. Para eso haces un negocio. Para apoyar a la sociedad. Así que las grandes marcas, tú las ves, todas, todas o la mayoría al menos, apoyan a una causa social. La razón es sencilla. Si hacemos un negocio, es para apoyar a la sociedad. No solo para ganar dinero para nosotros. Y eso te convierte inmediatamente en una gran marca. Siete principios. Comenzar desde adentro, desde tu equipo de trabajo. Evitar vender productos y vender ideas. Marcar la tendencia y crearla dentro de tu propio negocio. No perseguir a los clientes y hacer que ellos se sientan atraídos a ti. Enfocarte y cuidar las pequeñas cosas y los pequeños detalles. Tener compromiso todo el tiempo frente a tus clientes. Y tener responsabilidad social. Son los siguientes secretos de hoy para las grandes marcas. Espero que te hayan servido muchísimo. Impleméntalo. Deja tus comentarios con las preguntas. Comparte este video para que lleguemos a muchas más personas. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Hasta la próxima.